y i ee corres porque te matan la captura de dinero por la cabeza estamos aquí presentando a Churi habla Churi que puede decir ¡Suscríbete! Este es el video que... ...corre porque matan ¡Ayuda! Ya vay, que va empezando el video, va poniendo una recompensa por Chuy y Chuy. El video de juego se trata de que los jugadores, al ver tanto dinero, los van a servir. Ponen la recompensa, Chuy. Ahí viene uno, 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 que le puse una recompensa ya, güey. Se va a matar, abrón. Otra buena recompensa. Ahí viene uno. Ok, I've got it from here. ¡Toma! ¡Qué pato se pone! ¿Van a venir ahí? ¡No, no, no! ¡Van a venir! 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 ¡Hanes! ¿Me lo chingue? ¡No! ¡Van a venir! ¡Pero ha chingado! ¡Si, güey! ¡Pero el sniper! 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 de larga distancia si pides esa cabida yo pido la horga tu pides de esa? no, 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 ya no quieres de acuerdo dale, vamos por toda la ciudad a ver para donde llega en la miel de pueblo hay wey, es de cabrón por un bus a dar wey cubre wey, cubre que no hay nada en la casa yo ya creo que tengo muchísimas me voy a cubrir hasta aca arriba ahí viene wey, ahí viene ahí viene con un escopero ahí viene todo wey ahí viene todo wey ahí viene todo ahí viene un carro wey con bombas wey con una andina wey no, no, es un policia es un policia wey le pido su balazo voy a encontrar una andina voy a encontrar una andina wey voy a encontrar una andina wey antes que atrae el tunel a esta va a hacer mierda el wey mierda a esta muñeco hay una andina hay una andina wey ahí hay un policia trae una andina con una andina wey ponte a dos fin a ver no sé si le vas a dar ¿no? ah, nos grabaron bien dos capas bien dos capas bien dos capas no hay dos capas No, que te bajes de a la cabina de abajo, que es el mellicóptero, ¿no es cierto? Fijaos, a lo mejor ese cabrón es ahí. Fijaos, a este lado, cúbrete, cúbrete. Vamos, ahí va. ¿Pero ese que hace que huy? ¿Ahora viene el otro? Sí, huy. La mina, la mina, que va a parar por la mina. La juz, pero este... No me dé tiempo de explotarla. Me va a venir, me va a venir el baile. Sí, ya está. Sí, le van a dar el baile. Sí, el baile es el baile. Lo último de Europa está acá. Como ya está, no me trae. Pero ya está. Ahorita no sabe qué es un baile que pasa. El baile es el baile. Este mismo es el baile. Pone, pone, la mina. Pone, la mina. Voy a ir a la tienda y voy a ir a la tienda y voy a alcanzar ahorita y voy a pagar mi radar. Yo te sigo, que después te quedas en el tren y te voy a comprar. ¿Está bien? ¿Qué service are you looking for? No, no, no. No, 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 no. Fall back when your brain has started working. Why hello, how you doing? How can I help? OK, going dark. You've got one minute. No, no, no. No me mates wey con el tiempo, yo tengo un piche, un video Tengo 5 minutos wey, me van a faltar Hey no me mates me llegaron a 6, no me mates cabrón No me mates wey, estoy haciendo un video también No me mates a traile de mierda Sigue el tren wey, sigue el tren wey, sigue la vía del tren wey Pinche mierda Van a chingar wey, van a chingar Ahí vienen wey, ahí vienen wey, asegúrate Uh, need me to bring you a ride? I'll bring it by Yo tengo mi carro de carrera Apurate cabrón, cabrón Ahí vienen cabrón, ahí vienen los locos Ahí viene mi carro de carrera Hey, 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 mexicano al 100, dame apoyo por favor Mata el de atrás No puede wey, porque tiene un piche de jet de práctica Ya, ya tengo mi carro de chingar Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí ¿Sigue ahí? ¿Qué? Tiene el tiempo wey, te digo Dime que se suba la... Dime que se suba el trailer wey La derecha wey Me hicieron a tiempo Eh, mexicano Como estás tan wey? Sí, estamos grabando videos Vamos grabando videos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las ciudades de las dos La única recompensa de todas las dos La única recompensa de todas las dos La única recompensa de todas las dos